Bola, 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 bola Baby si tú quieres yo te doy Si tú quieres yo te doy Bola, bolita, bolota, como se alborota Va subiendo y no pierde la nota Se morde la boca y me seduce Pura melanina y perro a pocas luces Sabrosito se siente caliente Con el ritmo te daño la mente Pa' que pruebes y me dices que se siente Y no me lo rayes con los dientes Yalo Baby si tú quieres yo te doy Rico, rico, así no pares de moverlo Si te gusta pues menea todo ese cuerpo Rico, rico, rico Contigo se siente rico Déjame yo te lo explico Le doy bola y lo repito Rico, 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 rico Contigo se siente rico Déjame yo te lo explico Le doy bola y lo repito Bola, 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 bola Baby si tú quieres yo te doy La caldura y la caldura Hola Bola, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!